La resolución 240 del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes, el INCUCAI, como lo conocemos en siglas. Mediante esta resolución 240 se ratificó en su cargo al médico misionero Richard Malam como director del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Y ahí nos preguntamos todos acá en la radio, ¿qué son las células progenitoras hematopoyéticas? ¿Y a qué está dedicado ahora Richard Malam? Doctor Malam, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Muy bien, cuéntenos de qué actividad tiene este registro y a qué está este apuntado. Bueno, las células progenitoras hematopoyéticas son las células que están habitualmente en la médula ósea, y que permiten realizar el trasplante de médula ósea o de células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Y el registro es una dirección del INCUCAI donde las personas pueden registrarse como donantes de médula ósea, donantes de CPH. Y a su vez, el registro cada vez que una persona que necesita un trasplante de médula de otra persona y no tiene un hermano idéntico, por ejemplo, puede recurrir al registro donde buscamos, tanto en el registro nacional como en el registro mundial, un donante para esa persona. Y ese es un poquito el rol del registro nacional. ¿Todas las personas pueden ser donantes? En realidad hay un límite de edad que tiene que ver con entre los 18 y 40 años para inscribirse, y los donantes permanecen hasta los 60 igual inscritos ante la posibilidad de poder ser llamados. El tema es que en los últimos años se está viendo de que los resultados son mejores cuanto más jóvenes el donante, ¿no? Entonces estamos tratando de incorporar donantes cada vez más jóvenes para que tengan más posibilidad de que sean elegidos y también de brindar mejores resultados a los pacientes que necesitan un trasplante de médula. Usted que ha pasado también por el CUCAIMIS sabe lo difícil que muchas veces resulta que la gente se convierta en donante de órganos. ¿Cómo le viene con estas células progenitoras hematopoyéticas? Bueno, hay una diferencia. Esto tiene más relación a la donación de sangre que a los órganos, porque es una donación en vida que no cambia nada la vida futura del donante, digamos. Es una donación que permite reiterarse rápidamente al trabajo, y es una donación que se puede hacer de dos maneras, tanto como si fuera una donación de sangre, pero en una máquina donde las células se extraen por una vena en forma de sangre, pero que se queda uno con las células y devuelve los otros componentes de la sangre, o por aspiración de lo que es la médula ósea, ¿no? Que hay que diferenciar bien de lo que es la médula espinal, que es a veces uno de los mitos o las más falsas creencias que puede tener una persona frente a esto. La médula espinal es tejido nervioso, está en un canal que le forma la columna vertebral, en cambio la médula ósea es un tejido viscoso y grasoso que está dentro de todos los huesos, ¿sí? Es lo que nosotros podemos ver en el caracú, por ejemplo, ¿no? Lo que es el caracú o la vaca es lo mismo, es la médula ósea del ser humano, ¿no? Y eso es lo que se dona, uno puede también aspirarlo con una punción en quirófano, ¿no? Esa es una forma, la otra es hacerlo en una máquina como una donación de sangre. Y esa es la modalidad que tenemos para donar, que es en vida y que, bueno, que a diferencia de los órganos que, bueno, puede haber también donación en vida, pero en este caso es mucho más simple en ese sentido, ¿no? Para que la gente conozca a quiénes podemos ayudar, cuáles son las patologías, seguramente son varias, pero que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de algún paciente donando estas células. Sí, hay un listado muy importante, pero básicamente cerca del 80% de los trasplantes de médula que se realizan en el mundo obedecen a 4 o 5 enfermedades, las leucemias, tanto miroblásticas como infroblásticas, los síndromes miloidesplásicos, perdón por estos nombres difíciles, y la plasia medular, que es cuando deja de funcionar la médula ósea, entonces a la persona le bajan las plaquetas, los rubros rojos y los rubros blancos, y entonces está predispuesto a infecciones y hay hemorragias. Entonces, en esos casos, si la medicación no funciona, puede hacerse un trasplante de médula ósea. Ese trasplante puede hacerse de un hermano que sea idéntico en sus características genéticas, a nivel de unas células, de un marcador que es el HLA, y si no hay un hermano compatible, se busca un donante por fuera de la familia en los registros mundiales, y en nuestro caso, en el registro nacional, es donde yo estoy trabajando ahora. La posibilidad de tener un hermano idéntico es un 25% más o menos. Correcto. ¿Hubo que salir a buscar donantes afuera del país a través del registro en algunos casos? Muchísimos. Hoy, 7 de cada 10 trasplantes de médula ósea no relacionados se hacen con donantes del exterior. Y traemos células de todo el mundo, pero también nosotros proveemos de células de donantes argentinos a otros países del mundo. Nos tocó en la pandemia trabajar en condiciones muy difíciles por el tema de la cancelación de vuelos, de vuelos en cierre de aeropuertos, y todas las dificultades de la pandemia y las consecuencias de ellas. En realidad, tuvimos que cambiar las logísticas en muchos sentidos, ¿no? En el transporte hubo que esperarlas congeladas. Habitualmente, si uno las extrae, las puede infundir en menos de 72 horas y las transporta a 4 grados, pero el riesgo de no llegar a las 72 horas hizo que tengamos que congelarlas y transportarlas con nitrógeno líquido en muchos casos. Bueno, esto fue muy difícil, pero por suerte pudimos continuar con la tarea de poder proveer células de donantes extranjeros a pacientes argentinos, y células de donantes argentinos para pacientes argentinos, pero también extranjeros, ¿no? Correcto. Es como que hay una red que comparte la información en el mundo y permite más posibilidades para los pacientes. Doctor, ¿hay una lista de espera de pacientes para ser trasplantados? A diferencia con los órganos, en el trasplante de células no hay mucho tiempo para esperar, porque son enfermedades muchas veces muy graves, ¿no? Uno empieza con una quimioterapia, con una leucemia, por ejemplo, entonces tienen que ir programando cómo traer las células. Entonces, no es una lista de espera, sino es un proceso. Entonces empieza por el diagnóstico de la enfermedad, la quimioterapia inicial o de inducción, la revisión de que la enfermedad ya se ha ido, y ahí programar el trasplante. Bueno, se programaba antes el trasplante, pero ahí generar las posibilidades del trasplante. Es como un proceso, ¿sí? Y en eso hay que una coordinación muy exquisita de los estudios, de buscar al donante, de ver si el donante está sano, porque yo me puedo inscribir como donante, pero me llaman dentro de 10 años porque resulté compatible. O sea, no siempre uno, digamos, puede ser llamado, y a veces es llamado muchos años después de la inscripción. Si una persona está en condiciones, de acuerdo a la edad, a su estado de salud, ¿cómo es el trámite para acercarse a donar estas células o saber, o por lo menos que estar en este banco de datos? Sí, la primera parte le llamamos inscripción, ¿sí? Consiste en acercarse a un banco de sangre, en Misiones, es el banco de sangre tejidos y biológicos, con sus sedes o en las coletas externas, donde la persona cuando va a donar sangre puede solicitar, o a veces, muchas veces le ofrecen registrarse si cumple la edad y los requisitos para donar, y queda registrado, ¿sí? Se toma una muestra y se hace un estudio genético donde después comparamos los donantes y los receptores. Entonces, esa es la inscripción, y como les dije, puede que lo llamen algún día, o nunca lo llamen, o lo llamen 5, 10, 2, 15 años después de haberse inscrito. Es como, es bastante complejo porque la posibilidad de tener algo idéntico no es frecuente, ¿no? Entonces, esa es la inscripción. La donación consiste en que cuando a uno lo llaman, se confirma que el estudio genético sea el real, digamos, y que coincida donante con receptor. Se estudia la salud del donante, porque hay que ver, si a uno lo llaman 10 años después y desarrolló una enfermedad, no va a poder donar. Pero, bueno, los médicos valoran la salud del donante, y si está todo bien, se procede a la donación, que puede ser de las dos maneras que les comenté. En una máquina, que es un separador celular, donde, muy parecido a donar sangre, en alrededor de dos horas y media a tres horas, la persona dona, o puede ser también en quirófano, aspirando de la médula ósea, de los huesos, principalmente de la cadera, y eso se obtiene y se lleva a donde está el paciente esperando el trasplante. Ese es el proceso a grande rasgo, ¿no? Hay muchos más detalles, pero para tener una noción de cómo funciona este proceso. Correcto. A mí me gustan las estadísticas. En lo que fue el 2020 o en lo que va de 2021, ¿tiene números de cuántos de estos trasplantes se hicieron? ¿A nivel país y a nivel misiones, si es que existe esa estadística? Sí, bueno, a nivel país, digamos, trasplantes de médulas en general, porque hay varios subtipos de trasplantes, ¿no? A nivel país fueron 1.011 trasplantes, de los cuales los no relacionados, que son a los que estamos hablando ahora, fueron 89. La mayoría de los trasplantes de médula que se hacen en la humanidad son los autólogos, que se hacen con células del propio paciente y responden a dos tipos de enfermedades, básicamente como el miloma y algunos linfomas, ¿sí? Se hacen, en general las leucemias requieren un trasplante alogénico. Y después dentro de los trasplantes alogénicos, o sea, de otra persona, se pueden hacer con un donante idéntico, parcialmente idéntico, familiar, o el no relacionado, que es el que estamos hablando hoy, a lo que se dedica al registro. De esos 89 trasplantes que se hicieron en el 2020 en Argentina, 30 donantes fueron argentinos, y a su vez nosotros enviamos hacia el exterior células de otros 27 donantes argentinos para pacientes extranjeros. Es decir, aparte ingresaron 59 productos celulares de donantes de diferentes países del mundo, de Alemania, de Estados Unidos, de Portugal, de Italia, de Francia, de Turquía, de Israel, digamos, diferentes países, proveyeron células para pacientes argentinos, y nosotros enviamos 27 productos celulares de donantes argentinos también para diferentes países del mundo. Esos son los números más o menos grandes, ¿no? Bien, bien. ¿Y de Misiones tenemos algún dato puntual? Misiones, no recuerdo con exactitud, todo discriminado por tipo de trasplante, pero, digamos, está en un nivel intermedio en la Argentina, ¿sí? Y, si no recuerdo mal, el año pasado tuvimos dos donantes misioneros para pacientes argentinos o extranjeros, ¿no? Bien, bien. Inclusive, en medio de la pandemia, tuvimos que hacer... Habitualmente las colectas las hacemos en dos centros de Argentina, no más, y trasladamos al donante, ¿sí? Pero, a raíz de la pandemia y las restricciones, se autorizó al Madriaga, al Madriaga no, al conjunto Madriaga Banco de Sangre, a hacer una colecta para transportar, y las transportamos las células hacia donde estaba el paciente, ¿no? Entonces, algo que también fue inédito en el sentido, en medio de la pandemia, se generó una donación durante... no relacionado a Misiones. Correcto. Doctor, gracias por habernos atendido por este tiempo que nos ha brindado. No, bueno, gracias a ustedes, como siempre, por ayudar a difundir estos temas, ¿no? Tanto la donación de sangre, la donación de órganos, y en este caso, la donación de medula ósea. Que esté muy bien. Buena jornada. Un saludo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.